¡Sí! ¡A bailar, a bailar! ¡Porque llegaron los machos! ¡De la cuña! ¡Eso! Eres para mí la tinta de mis versos, mi canción Al sentir el desven de tu frase me hace suspirar Y hoy dentro de ti se pierden los anhelos, la ilusión Que algún día dejaste mis manos, hoy la veo volar Y dame tres minutos por favor, uno para escuchar dulce voz Otro para vaciar este dolor que a mí me mata hoy Y dame tres minutos por favor, uno para escuchar dulce voz Otro para vaciar este dolor deseando mi corazón ¡Rico, rico! Y este termino va dedicado para toda la gente que siempre ha creído los machos ¡De la cuña! ¡Muchas gracias por el apoyo! ¡Y los palmas arriba, arriba! ¡Eh! 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 ¡Eh Otro para vaciar este dolor Que a mí me mata hoy Dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Deseándote corazón Y con este temita quiero saludar a mi familia De los machos, los abuerdos, Caño Flores Alexis Gómez, Javi Carrillo Gonzalo Ríos, Diego Cés Oralando Campuzano Y por supuesto que les habla El macho, Juan Ormeño Los machos, de la cumbia Vacila, vacila, morero Omoso,reso de la cumbia Prenuda, Tracy Palt